Sergio, ¿qué nos puede contar acerca del operativo? Bueno, en realidad vinimos porque la familia pidió, usted sabe que este no es nuestro distrito, pero igual estamos trabajando desde el día de ayer en un esfuerzo conjunto con la policía de la ciudad, de hecho ayer cuando ni bien nos pasaron la foto de que podía ser la persona sospechada de haberse ido con la nena, lo buscamos por todos lados, lo encontramos en Moreno, después lamentablemente era el primo, no era la persona indicada. Estamos trabajando, ya le expliqué a la familia, le expliqué a la madre todo lo que estamos haciendo, todo lo que estamos colaborando, yo estoy en contacto permanente con el Ministro de Seguridad de la Ciudad, estamos trabajando, poniendo todo nuestro esfuerzo investigativo y haciendo un trabajo de cámara por cámara hasta poder encontrar un lugar donde nuestra inteligencia criminal nos diga que en esa zona podemos hacer un rastrillano importante. La policía fue ayer a la rotonda de San Justo donde había un sospechoso y la policía lo identificó negativamente, ¿esto es así? ¿Usted está al tanto de eso? Mire, si la policía, la policía están todos buscándola, todos tienen, ponemos, tenemos un protocolo de búsqueda donde estamos organizados de una manera investigativa, de una manera al azar, ya le expliqué a la mamá todo lo que estamos colaborando con el gobierno de la ciudad para encontrar a Maya y bueno, sabemos que es buscar una aguja en un pajar, lo que no vamos a hacer es bajar los brazos y poner todo nuestro esfuerzo para ayudar al gobierno de la ciudad a encontrarla. ¿Usted cree que el sospechoso sabe que lo están buscando? Mire, la verdad que no puedo, esto no se puede adivinar, es una cuestión, es probable, es probable que esté por la calle, a veces la gente en situación de calle no tiene acceso a los medios públicos y no sabe de lo que está pasando, pero lo que tienen que tener bien claro es que estamos, desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el gobernador ha decidido por una cuestión que lo hace siempre, porque es padre de familia como somos todos, de poner todas nuestras prioridades en resolver un caso que nos angustia a todos, que es la desaparición de una manera. ¿La persona que estuvieron el día de ayer y después liberaron, pudo aportar algún dato? ¿Tenemos entendido qué familia? El dato que pudo aportar no era muy significativo para la investigación, es lo que se tomó en conocimiento público, lo positivo es que a partir de que el gobierno de la ciudad nos entregó una foto, salimos rápido a buscarlo y dimos con la persona de la foto. Bueno, ustedes saben que esta gente, a veces la gente en situación de calle, a veces tiene un documento, a veces tiene otro, a veces... ¿Tiene antecedentes de trata de personas? A veces cambian la identidad, no porque sean terroristas, sino porque es su metodología, porque tienen problemas en un lugar, entonces van a otro lugar con otro... ¿Hay algún dispositivo en los trenes especial? Sí, bueno, las cámaras, estamos buscando en las cámaras, estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer para darle nuevamente, como le dije a la madre, el gobernador va a poner todo lo que tenga que poner desde la provincia de Buenos Aires para acceder al abuso. Ministro, ¿usted puede confirmar si el acusado, a la persona que están buscando, tiene antecedentes de abuso, de trata de personas? Estamos buscando todo, lo que pasa que... ¿Pero tienen el nombre y el apellido, o sea? Tenemos un nombre y un apellido, ese nombre y apellido muchas veces, no quiero decir que sea el caso, no quiero decir, pero muchas veces ese nombre y apellido después no coincide con la realidad, entonces hay que ser muy prudente, hay que poner muchas horas de investigación y le vuelvo a repetir, la garantía de que vamos a hacer todo... ¿Y la bicicleta de Maya? Bueno, ahí se retira el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Era la información que teníamos previamente, Fernando Florencia, de la posibilidad de la presencia del Ministro, no lo queríamos dar por confirmado porque la verdad es que nadie lo tenía, el Ministro estaba aquí, de hecho llegó en una camioneta de color crema, donde subió la mamá de Maya, no vimos que estaba el Ministro así dentro y de repente salió de uno de los pasillos del barrio y se puso a declarar ante los medios, así que bueno, lo que pedía la familia finalmente se ha cumplido. A ver, llegó Berni finalmente, ¿no? Decíamos, ¿qué están haciendo? ¿qué está haciendo? Bueno, Berni dijo, esto es como encontrar una aguja en un pajar. La aguja sería el secuestrador y el pajar sería la Provincia de Buenos Aires.